Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la guía para Faroo-san, la ingeniera enigmática. Nuevo y primer personaje de Anemo 4 estrellas de la región de Sumeru, para la nueva versión 3.3. En esta ocasión les vengo a traer la guía de la que promete ser la mejor Anemo support hasta el momento. Por medio de su kit de combate y sus características habilidades, podemos llegar a tener un personaje con un potencial tan grande que no tiene necesidad de ser comparada con otro Anemo, porque ya tiene algo que los demás no. Y esto es ser el único que puede brindar resistencias elementales reducidas y bonos a Anemo para todos esos hipercarry DPS que imploraron durante años un personaje de este estilo. En esta guía veremos tips avanzados y trucos para controlar y habilitar el daño que vas a brindar con ella. Entenderemos cómo funcionan sus talentos, hablaremos de sus mejores sets, además de abordar el tema de la recarga de energía, la cual es muy importante en ella. Además, hablaremos de los sub-stats que buscaremos en los artefactos, hablaremos de sus armas junto a una tierless clasificándolas, analizaremos sus constelaciones y buscaremos sus mejores equipos o composiciones. Les recuerdo además que hago streams regularmente en Twitch. Además, tengo una bella comunidad en Discord, los links estarán en la descripción del video. Espero disfruten de esta guía y la aprovechen al máximo. No siendo más, comenzamos. Empezando con esta guía, me gustaría empezar analizando los talentos y pasivas de combate, empezando por su habilidad elemental, Cielo Ventoso de Nazanjin. Con ella, Farusan despliega un poliedro que inflige daño a Anemo en el área de efecto, además de obtener una pasiva llamada Encarnación del Vendaval, la cual hace que el siguiente ataque cargado aplique en los enemigos un estado llamado Derribo Tormentoso, el cual invoca un vórtice que, además de infligir daño a Anemonaria, es capaz de atraer a los enemigos cercanos. Este daño se considera daño a habilidad elemental. Esta habilidad, además de lo visualmente llamativo que es atraer enemigos con la flecha cargada, es el pilar de la recarga de energía de Farusan, ya que ella no genera partículas al golpear los enemigos con su elemental, más bien lo hace cuando le impacta con el Derribo Tormentoso. Es decir que el gameplay de Farusan, aunque incómodo, debe basarse en tirar este ataque cargado, para, además de juntarlos, facilitar la recarga de ella. Pasando a su habilidad definitiva, Camino del Ascenso, Farusan despliega rápidamente un poliedro fulgurante, que libera ondas borrascosas que infligen daño a Anemo en el área de efecto. Mientras está activo, el poliedro se moverá continuamente, haciendo un recorrido triangular. Al terminar la trayectoria, éste liberará una onda borrascosa. Ésta, al golpear a un enemigo, aplicará a sus enemigos una maldición Viento Traidor, la cual reduce su resistencia a Anemo, además de brindar a los miembros del equipo cercanos una bendición Viento Sacro, la cual les brinda bono de daño a Anemo. Ambos efectos tienen una duración de 4 segundos. Ésta definitiva, como ya parecía, es el talento insignia de Farusan. Con él, por fin nos tenemos de PES y percarry consiguieron a alguien que, además de reducir resistencias del enemigo al que están golpeando, consiguieron que les ayude con un bono elemental que, si lo ponemos en perspectiva, es prácticamente lo que un Kazuha brinda a otros usuarios de elementos, al que puede transformarse los torbellinos. Lo que no entiendo de ésta definitiva es que, no sé si lo hicieron por buscar algo innovador en ella, o simplemente vieron que estaba demasiado desbalanceada, y tenían que hacer algo para que no estuviera rota. La cuestión es que hicieron que los ataques del Poliedro abarcaran una amplia área, pero no constante. Es decir, que cada cierto tiempo, la definitiva se moverá hacia otro punto, dejándote vendido contra los enemigos, sin bajar sus resistencias elementales a Anemo. Y pues no es que se te vaya a ir sin la resistencia reducida. Para mí, simplemente se ve incómodo que su órbita se vaya lejos. Pero esta supuesta desventaja se mitiga con constelaciones, que iremos viendo en su propio portado. Y una vez pasados los talentos de combate, seguiremos con sus pasivos, empezando por el primer talento llamado Ráfaga Impetuosa. Esta nos dice que al estar bajo los efectos de encarnación del Vendaval del Cielo Ventuoso de Nasham Jin, su elemental, el tiempo de carga del disparo preciso de Farusan se reduce en un 60%. Además, en dicho estado, aplicará la maldición Viento Traidor, parecido o igual a su definitiva, Camino del Ascenso, sobre los enemigos golpeados sobre el vórtice creado por el efecto de derribo tormentoso. Es decir, que al usar su elemental y conseguir la bendición para hacer un ataque cargado, además de ser más rápido en área, conseguiremos reducir las resistencias elementales de los enemigos. Con este talento, básicamente, tenemos comodidad para recibir las partículas de su elemental, y por compararla, es parecido al ataque cargado de Yelan e igual al de Zara. En cuanto a su segundo talento pasivo, Sabiduría del Pasado, nos dice que cuando un personaje, bajo los efectos de la bendición Viento Sacro del Camino del Ascenso, inflinge daño a Nemo contra un enemigo con ataque normal, cargado, descendente, una habilidad elemental o definitiva, se produce el efecto de bendición tempestuosa, el cual aumenta dicho daño en un 32% del ataque básico de Faruza. Con este talento, lo que buscamos es subirla a nivel 90 y equiparle el arco con la mayor cantidad de ataque plano que tengamos. Esto es específicamente lo que hacemos ya con Bennett y Zara, pero aquí hay un pero grandísimo con ella, y es que no podemos hacer eso, porque nos quedaremos sin recarga de energía. Bennett y Zara no tienen problemas recargando su ulti, porque a contraparte le ponemos un reloj de recarga de energía, y en el caso de la Tengu, le llevamos, además, en consonancia electro, que esto le genera más partículas a su definitiva. Pero con Faruza no se puede hacer esto. Por lo general, los arcos que tienen la mayor cantidad de ataque plano, son aquellos que no tienen recarga en subestats, como es el caso de las alas celestiales, agitador de relámpago, etc. Y como ya vimos en su elemental y definitiva, Faruza le cuesta crear sus propias partículas elementales. Luego entraremos en detalles, pero lo que deben saber es que tiene que tener una buena recarga si quieren ponerle estas armas, para que el buffo que brinda con este talento sea más grande. Siguiendo con la guía, pasaremos a hablar de los artefactos, no sin antes hacer un pequeño inciso, y es que dependiendo de qué equipos decidas llevar en ella, los artefactos cambiarán. Dependiendo de con quién la agrupemos, cuántas constelaciones tengamos, y el arco que usemos con ella, pues tendremos más variedad en ella o no. Así que vamos a dividir sus artefactos en dos, los que se usarán para apoyar el hipercarry a Nemo del equipo, y los que se usarán como Faruza como DPS en campo. Para apoyar al Trotamundos y Xiao, lo ideal es que le llevemos con dos piezas de Sombra Verde Esmeralda y dos piezas de Emblema del Destino. Con este set en los dos bonos por dos que nos brindan, nos dan bono a Nemo en un 15% y recarga de energía en un 20%. Esto les puede ayudar a conseguir más fácil su ulti, a la par de agregar una gran cantidad considerable de daño por multiplicar todas sus fuentes con este bono de verde que nos da. No hay variante este set de artefactos como suport de a Nemos, es lo más óptimo para ella. En cuanto a su segunda forma de armarla, a diferencia de la primera opción es equiparle con cuatro piezas de Sombra Verde Esmeralda, que a bono por cuatro reduce las resistencias elementales en un 40% del elemento correspondiente al que Faruza nice un Torbellino. Con este set lo que buscamos es bajar resistencias elementales para que los demás miembros del equipo hagan más daño y de paso ella lo haga también con los Torbellinos a daño adicional. En caso de que haya otro personaje a Nemo en el equipo, ella podrá llevar dos piezas de Verde Esmeralda y dos piezas de Épica del Pabellón del Desierto para un 30% de bono a Nemo en total. Creo yo que es demasiado obvio explicar por qué estos casos no se lleva con cuatro de verde, pero la cuestión es que es inútil llevar dos Anemos con Verde Esmeralda en el mismo equipo, porque estos buffos no se acumulan. Sin embargo, sin importar cuál de las dos formas hayas decidido llevarle, lo que no cambiará son los stats y sub-stats de artefactos. Para ambos casos, lo que buscamos en máxima prioridad es la recarga de energía, por el problema tan grande que tiene ella en generación de partículas elementales. Por ello, por encima de cualquier stat crítico o ataque porcentual, la recarga de energía será lo primordial, incluido en el reloj o arena. Para el Kallis conseguiremos un bono de daño a Nemo o en reemplazo ataque porcentual si no tienes uno, sumado a una tiara de preferiblemente probabilidad crítica para activar pasivas de arma y tener un balance. Volviendo a la recarga de energía, digamos que esta es muy variable, empezando por los equipos de hipercarry. Va a ser un número exagerado de recarga y prepárate para irte de para atrás, porque para ella, debes llevarle un promedio de entre 250 a 320% de recarga de energía si tienes en tus manos la C0. Si eres una persona afortunada y tienes su C1 o más, puedes llevarle entre 200 a 250% de recarga de energía. Todo esto depende de qué bonos de artefactos, cuántos tenemos estén en tu equipo y si Farusan recibe sus propias partículas, pero con este promedio de recarga deberías estar bien. Una vez abordado el tema de artefactos, seguiremos con las armas, la parte más fácil de la guía, ya que, como hablamos en la sección de artefactos, Farusan necesita una recarga de energía exagerada, la cual no es fácil de conseguir si no se lleva con un arma que tenga este subestat precisamente. Entonces empezaremos a analizar las únicas dos armas decentes que nos brindan este subestat, empezando por la mejor, el Arco de Favonius. Esta arma nos brinda la recarga de energía más alta en armas por este subestat, de un 61.3%, además de generar más partículas para Farusan y los demás miembros del equipo. Al momento de atacarlos con un golpe crítico, generará 6 puntos de energía elemental. El problema con este arco es que su ataque plano no es tan alto como para aprovecharse el segundo talento pasivo, pero la verdad es un precio pagar si por buscarle otro arco te quedas con menos recarga de energía. Como segunda opción tenemos el desvanecimiento del Crepúsculo, arma exclusiva al evento que tuvimos hace unos cuantos meses en la cima. Este arco nos sigue brindando la recarga de energía en subestat que nos da Arco de Favonius, aunque en menor cantidad, 30.6 para ser exactos, pero a contraparte nos da un ataque básico bastante alto para hacer un arma 4 estrellas. Con esto haremos que los demás miembros del equipo hagan más daño por la pasiva de ataque plano de Farusan, sin contar la pasiva de daño adicional que Farusan obtiene al golpear a un enemigo. Este arco no es siquiera comparable a lo que sí nos brinda Favonius en cuanto a la absurda recarga se refiere, pero es que en este equipo, si logras tener una buena recarga de energía en todos, incluida obviamente Farusan, podrás darte el lujo de bajarle la recarga a ella para buscar algo más agresivo. Considera este arco si hiciste en su momento el evento de la cima y conseguiste todos sus refinamientos. No descartaremos otros arcos, más que nada porque lo que quedan son arcos 5 estrellas, que, como digo, en todas las guías de esta clase de personajes, le sacarás más provecho en otros usuarios de esta arma que en la propia Farusan que simplemente es un support. Sin embargo, para que tengan una guía clara de qué arma ponerle, a continuación tendrán a Tierless clasificándolas, donde SS es el mejor arco para ella, perfecto para su kit de habilidades y talentos únicos, hasta llegar a D, la cual serían armas que no deberías colocarle nunca, ni aunque la misma academia representada por Papi al-Hasem te obligue a hacerlo. Repetiré de nuevo que, las armas 5 estrellas no serán valoradas como se suponen que debería ser, porque son armas que le sacarás mejor provecho en otros personajes arqueros, pero si dispones de una buena recarga de energía, podrás usar una de estas armas 5 estrellas que están en la Tier B o A, simplemente para que el ataque plano le ayude en su talento número 2. Al igual que con la guía de Kolei y Dori, esta Tierless está basada en la utilidad, más no en el daño, así que si encuentras una Estrella Invernal, Alas Celestiales o Agitador de Relámpago por debajo de un arco de Favonius, ya sabrás y entenderás el porqué. Referente a las constelaciones, quiero recalcar las más importantes y por las cuales deberías tirar y tener prioridad para ir por ellas, aunque las enumeraremos y analizaremos todas, solo nos enfocaremos en 2, las cuales son las más importantes, evidentemente. La C1 aumenta el número de las flechas huracanadas en 2, que puede hacer al momento de hacer el ataque cargado. Más daño, supongo, no lo sé, no la tengo, soy pobre. Ah, pero fuera bromas, con esta constelación puedes hacer 2 cargados rápidos individuales, esto nos ayudará a juntarlos de una mejor forma por el derrido tormentoso. Resumiendo, tienes 2 cargados por un elemental. La C2 nos dice que aumenta en 6 segundos la duración del poliedro fulgurante de camino del ascenso. Esta constelación nos permite tener la última tiempo en campo para aprovechar de sus debuffos y buffos de los talentos del poliedro. Para mayor comodidad en todos los combos tardados de los hipercarry, está la constelación mínima que buscaremos en ella. La C3 y C5 aumentan en 3 puntos los niveles de habilidad de la elemental y definitiva respectivamente. Nada de qué destacar de ellos, más que tendremos más daño brindado por talento ascendido. Pero si no las tienes, no pasa nada. Estas son en el camino a la C6, la cual es la importante. La C4 nos dice que al golpear a un enemigo con el vórtice creado con derribo tormentoso, nos recupera 4 puntos de energía elemental a la ulti. Esto para un total de 2 cargados a 8 puntos de estos. Esta constelación aliviana nuestra carga de energía elemental. Con ella podremos bajarla para enfocarnos en conseguir daño a ella misma. Y para la C6, su constelación más importante, nos dice que cuando un personaje bajo los efectos de la bendición viento sacro del camino del ascenso inflige daño a Nemo, el daño crítico de ese ataque aumenta en un 40%. Además, cuando tu personaje en combate inflinge daño contra un enemigo mientras está bajo los efectos de la bendición viento sacro, aplicará el efecto de derribo tormentoso sobre dicho enemigo. Esta constelación por pasivas de todo su kit es la mejor en el caso, ya que, obviendo el daño crítico a Nemo, el cual es muy bueno, volvemos a resolver el problema de la recarga de ella, ya que el derribo tormentoso que se genera al pegarle a un enemigo activará la pasiva de la constelación número 4, así haciendo que ella pueda recargar su propia última directamente aún cuando está fuera de campo. Y si solo ese es el caso para soportear, pues te puedes enfocar directamente en que ella tiene la posibilidad de brindar un 40% de daño adicional, lo cual es lo mejor en su caso. En estas constelaciones tenemos variedades que nos permiten ayudar al equipo a Nemo y a la propia Faroozan. Si las tienes, sé que las aprovecharás al máximo. Después de haber abordado todo el tema de Faroozan, kit de habilidades, mejores artefactos, armas y constelaciones, seguiremos con el apartado de composiciones, el cual será breve. Porque ya sabemos que ella es muy puntual en sus equipos, tiene tan solo un destacable y unos variables en los que reemplaza a una Nemo que ya hace bien su trabajo por ella misma. Por eso nos enfocaremos en el que hace mejor su trabajo. Y este es el equipo de hipercarry. En este equipo lo que buscaremos es que se vuelva aquella que gira en torno al DPS a Nemo, con resistencias reducidas y bono elemental que brinda con su definitiva. Hace que los que entren a campo lo hagan con todos los buffos posibles. Sean Lee se encargará de protegerlos a todos y Benet, siendo Benet, multiplicará todo el daño de la parte. La contra de estos casos es que ella necesita la recarga absurda que mencionamos en la sección de artefactos. Y si no se la pones, no podrás iniciar bien su rotación. Segunda opción de hipercarry es una donde reemplacemos a Sean Lee y pongamos otro a Nemo que también se vea beneficiado del buffo de que da Farusan, al paso que pueda agrupar enemigos, como es el caso de Kazuha y Benet. Para aquellos que siempre buscaron que ellos dos hicieran daños críticos y nunca les interesó llevarlos a maestría elemental, me alegra informarles que por fin podrán hacerlo gracias a esta niña. A la variante de la build típica de maestría elemental que se le coloca, puedes quitarle ese set de sombra verde esmeralda para dar paso a una build de dos piezas de ataque y dos piezas de daño a Nemo. Al final, con verde esmeralda, estás reduciendo resistencias elementales de un personaje que solo sirve para bustear a los demás, como es el caso de Benet. Aunque puedes seguir llevándole con su set de cuatro piezas de verde, tan solo enfócate en llevarle con una build a críticos para sacar el máximo provecho al buffo que Farusan da con su poliedro. Se no te gustan los equipos hipercarry y no te agrada la idea de que tu niña conejito sea el perrito faldero de un trotamundos o un Xiao, podrías llevarle a un equipo de rotaciones rápidas o quick swap. En este equipo lo que buscas con ella es que agrupe los enemigos vulnerables al control de masas. Aunque no tenga la fuerza suficiente para atraer los enemigos robustos, sí puede hacerlo con los pequeñitos, para que así no se vayan lejos y los demás le peguen en un área reducida, además de reducir resistencias elementales con el set completo de sombra verde esmeralda. Este equipo no será el mejor para ella, pero vuelvo a repetir, es una opción para que la saques del nicho para el que fue creada originalmente. Para los casos en los que decías llevarla en un equipo diferente es una prueba y error. Intercararla con otros anemos donde ella no lleve sombra verde esmeralda, sacrificar recarga de energía para que ella sea la que haga la mayor cantidad de daño con su arma decente, o llevarla en equipos de reacciones transformativas para que los agrupe y las semillas exploten cerca de los enemigos. Las posibilidades son muy grandes. Y eso sería todo por la guía de Farusan. Lamento haberla traído tan tarde. Esto fue porque me propuse el no traerla hasta que no estuviera en mi cuenta, y fue un poco triste que ella tuviera mis cara, pero a ella no hubiera venido a casa. Pero rascando protogemas y haciendo misiones de Paypal con mis últimos deseos y full fe, la conseguí en pleno directo. ¡La reíse, Scooby! ¡Vamos, Farusan! ¡Let's go! ¡Vamos! Y como ven, se me notaba un poco la euforia de conseguirla. Solo un poquito. Y no es para nada exagerado, ya que es un support excelente para todos los enemigos de PS del juego. Pasar de hacer 140k a 200.000 en un combo contra la maquinaria de Skara fue una alegría para mí. Y en combate puro, ella brinda un daño estable al DPS en campo. Ella es una todoterreno. Espero este video haya sido de gran ayuda y haya resuelto todas las dudas que tienen referente a la niña conejito, alias Hatsune Mikochipeada. Ya saben que cualquier duda será más que bienvenida en la caja de comentarios. Gracias por ver esta guía. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias por ver este video.